Y con fundamento legal en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º y 9, fracciones 1 y 4 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, 10, 18, 44 y 50 del Reglamento Interno de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, California, me permito someter a la consideración de este honorable Cabildo el presente acuerdo relativo a instruir a la Dirección Municipal de Transporte Público de Tijuana en el ámbito de su competencia exhorte a los concesionarios del transporte público municipal masivo para que apliquen los descuentos establecidos en el artículo 212 del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Tijuana, Baja California, a los estudiantes, debiendo presentar para ello la credencial escolar o cualquier otro documento vigente que los acredite como tal expedido por cualquier institución educativa debidamente autorizada. Punto de acuerdo. Único. Se solicita al señor Presidente Municipal ir a instrucciones por conducto de la Secretaría de Gobierno Municipal a la Dirección Municipal de Transporte Público de Tijuana para que en el ámbito de su competencia exhorte y aperciba a los concesionarios del transporte público municipal masivo para que apliquen los descuentos establecidos en el artículo 212 del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Tijuana, Baja California, a los estudiantes, debiendo presentar para ello la credencial escolar o cualquier otro documento vigente que los acredite como tal, expedido por cualquier institución educativa debidamente autorizada, transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California y hoy en la Gaceta Municipal, dado en la sala de cabildo de Palacio Municipal de Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación.